Estamos en directo en Alrojo Vivo, que es exactamente lo que él no ha sabido explicar a la joven. Sí, dime, dime, claro. Ahí va. Estamos en directo en Alrojo Vivo, que es exactamente lo que él no ha sabido explicar a la joven. Sí, dime, dime, claro. Ahí va. Ahí. Tenía mucho tiempo. Ahí va. Tenía mucho tiempo. Dime, dime. Dime, dime. Dime, dime. Dime, dime. Dime Dime. Dime Dime. Gracias por ver el video